Este es Siloé Sirio Fundación Nueva López para el Mundo entero. El árbol de Navidad más alto de Colombia está acá en Siloé, en el emirador de Yoamú a Siloé. Ustedes pueden observar, es el árbol más alto y pasan pues las cabinas del cable aéreo de Siloé. Pasan por un lado, como ustedes pueden ver allá, los bombillitos que alumbran las cabinas de Siloé Sirio Fundación Nueva López para el Mundo entero. Enero 5 de 2017, día viernes, ya mañana es Día de Reyes, que casi no se celebra aquí en Colombia, sino en México y en España. Que es como en el 24 acá. Acá ya prácticamente la fiesta ha terminado, pero mañana es el último día, el último día de Reyes para que el lunes sea día festivo, día de Reyes. O sea que realmente el día de Reyes acá, día festivo será el lunes 8. Este es Siloé Sirio Fundación Nueva López para el Mundo entero, con el árbol de Navidad más alto que está acá en Colombia. Este es Siloé Sirio Fundación Nueva López para el Mundo entero, con el árbol de Navidad más alto. El árbol de Navidad es un aveador y el árbol de Navidad muy hiper rural. Me cita esta medalla de 9, ya levanta la rosa sobre la mismaaita. Esto es Siloé Sirio with Chinese es conocido de Alcęá, que esta conm Recurde, que esta conmira capital muy jarre por lo caller скорее delig cepillo de Navidad albergue, Gracias por ver el video.